Si Feijóo tenía una mínima oportunidad para salir presidente del gobierno y que fuera el elegido en la investidura, lo ha fastidiado por todos lados. Recordad que lo primero que hizo Feijóo fue después de las elecciones que tanto dice que ha ganado, que ha obtenido más votos. Es un dato objetivo, es un dato real, pero también es igual de real que nadie obliga en España ni en la Constitución ninguna ley a que tenga que salir presidente o gobernar el partido que ha obtenido más votos, sino que tenga más fuerzas en el parlamento. Quien tenga más amigos de esos Sánchez es un 10, de esos Feijóo es un 1, por no poner un 0. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo Feijóo cuando acabó las elecciones fue ofrecer a Sánchez un gobierno de coalición directamente. Es lo más sensato, he ganado las elecciones, venga coalición, los dos juntos, yo soy presidente. Y Sánchez dijo que no, está desesperado Feijóo y menospreció a Vox directamente, otra vez. Porque ahora, hoy mismo Abascal, fiel defensor de Feijóo, que ya sabéis que en el debate daba la cara y siempre le ha dado la cara y le da todos sus votos, todo lo que quiera, ya ni ha respondido ni ha confirmado que apoyaría a Feijóoo si se presenta una investidura. Si Feijóoo lo tenía muy difícil, ahora lo tiene imposible, por mucho que presione al rey, por mucho que le diga que debe gobernar el partido que ha elegido a los españoles, el que tiene más votos, da igual, hoy ha sido la gota que ha colmado el vaso. Pepe ha humillado a Vox y nadie me puede decir que no ha sido así. ¿Por qué? Porque ha dejado sin un solo, sin un triste representante de Vox en la mesa del Congreso. Cuando hasta el PSOE sí que cumple lo que dice, o al menos para conseguir amigos, que por eso tiene amigos, porque cumple. Si tú un amigo cada vez te da larga, si no cumple su palabra, no vas a ser su amigo. Pues esto es igual el PSOE de los cinco que tenía que elegir para la mesa del Congreso. Dos se los ha dado a Sumar. Sumar están eufóricos, tú te quedas contento, tienes tu bocata y todos felices. Y encima ha puesto de presidenta Armengol. Por tanto, lo tiene todo ganado, lo tiene hecho. Y ya ha hablado con el rey. Y el rey le va a nombrar para la investidura. Si aún así Feijó tiene la indecencia de decir que erre, que erre al rey que sea el investido, y el rey lo propone, Sánchez estará tranquilo, ¿vale? De lujo. Venga, ponte ahí en medio. Haces ridículos que ni Vox te va a votar al final. Saldrás con cero. No con 150 a 160, con cero. Y luego pasará que vendrá Sánchez y arrasará. No importa hacer otras elecciones. Feijó debe dar paso. Ha fracasado. Se ha admitido. No obstante, para que hablemos en puridad, el rey no es que, como se dice muchas veces en la tele, no es que decide él si propone a Feijó o a Sánchez. No lo decide el rey como sí. Lo dice el artículo 99 de la Constitución. Lo podéis mirar. Aunque Feijó insista y reinsista, lo tiene imposible. El rey va a nombrar la investidura a Sánchez. Sánchez va a ganar. Ya tiene la mesa, lo tiene todo hecho. Lo tiene atado al 100%. No nada es al 100% porque diremos el 97. ¿Os parece bien el 97%? ¿Vosotros qué decís? Dejámoslo en los comentarios. Pero el rey, para que lo sepáis, no decide si, según la Constitución del artículo 99, si propone a Feijó o a Sánchez. Porque en nuestro sistema constitucional, el rey, no decide nada. Su figura es simbólica, moderadora y arbitral. SMA, simbólica, moderadora y arbitral. No decide nada. Es un acto siempre referendado por el presidente del Congreso. ¿Qué es realmente quién decide? Decide el presidente, en este caso la presidenta del Congreso, que hoy se han encargado de que sea Armengol. Que sea la suya. Para que, si fuera Feijó hasta, puede que no lo refrende. Porque no le da la gana. Tiene que estar refrendado. Tiene que dar con el permiso del presidente del Congreso. Porque si no, el rey no decide nada. ¿Quién es el presidente del Congreso? Armengol. Si decidiera el rey sin que estuviera controlado, refrendado por el presidente o presidenta del Congreso, en este caso, sería un golpe de Estado. La Constitución, en el artículo 29, dice así textualmente, para que lo sepáis y estéis informados. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, se ha renovado con las elecciones y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda. El rey previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria. Esto es lo que está haciendo. Consultar Feijó le ataca. Que soy el que ha ganado. Tengo que gobernar. Pero no lo dice de ningún lado. Pero si no tienes amigos. Y Sánchez, tengo todos los amigos posibles. Hasta vos ahora será mi amigo casi. Vale. Pues después de consultar todas esas presiones y a través del presidente, de la presidenta del Congreso, Francisca Armengol, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. ¿Tú crees que propondrá Feijó? No lo va a querer nadie. No tiene amigos. Será Pedro Sánchez y ganará. Blanco y en botella. Eso no lo puede rebatir nadie porque es así. Y si no, decime en los comentarios algo que tenga base. Espero se haya aclarado. Y en este día tan turbulento de vuelta de las cortes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.